¿Qué proyecto tiene el Partido Popular? Fijaros, sí, no, yo estaba viendo, Salva, que digo, oye, más partidos ultraderechistas que nunca se están presentando a estas elecciones en Cataluña. La ultraderecha independentista, la ultraderecha españolista de Vox, y visto lo visto y oído lo oído, también el Partido Popular de Feijóo. Claro, banalizan la violencia de género contra las mujeres allí donde gobiernan con la ultraderecha en otros territorios de España. Por cierto, este partido es un partido feminista y le pido a las mujeres que voten socialista el próximo 12 de mayo, en masa, movilizándose todas. Identifican la migración con la inseguridad y allí donde están gobernando con la ultraderecha, en la comunidad valenciana muy cerca de aquí, o en Aragón, o en Castilla y León, lo que están haciendo es aprobar leyes que revisan la historia democrática de nuestro país. Ayer estuve en Alicante precisamente conmemorando el día del exilio, que es uno de los días que reconocemos en la ley de memoria democrática. Y fijaros lo que han hecho ellos. Han equiparado a las víctimas con los verdugos, a la dictadura franquista con la democracia. Incluso cuando hemos pedido a Naciones Unidas que se posicionara y les han hecho un tirón de orejas a los gobiernos de Aragón, de la comunidad valenciana y también de la Castilla y León, del Partido Popular con Vox, ellos son capaces de decir que quien está mintiendo es Naciones Unidas. Entonces, Feijóo y Abascal, el Partido Popular y Vox son las siglas del mismo retroceso que representan en todos y cada uno de los territorios de España. Por eso le digo a los catalanes y catalanas que la mejor manera de frenar a la ultraderecha, la independentista, la españolista de Vox y la del Partido Popular de Feijóo es votar al Partido Socialista y a Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. La mejor manera. La mejor manera.